Continuando con el bloque, con el módulo de evolución de la arteterapia en España, nos vamos a centrar en este caso en la formación de la arteterapia dentro del ámbito universitario. En la arteterapia, desde la formación universitaria, aparece, como hemos dicho anteriormente, en la década de los noventa y la primera actuación como formación se inicia en el año 1999 de la mano del centro de estudio Metáfora, originando el primer máster de arteterapia y aplicaciones psicoterapéuticas de la práctica artística. A este darán paso los siguientes que se irán realizando consecutivamente, como es el caso en el año 2000 de la Universidad Complutense de Madrid, que genera el máster universitario de arteterapia. Posteriormente, un año más tarde, la formación ISPAD en Barcelona genera un nuevo máster al que, pocos años más tarde, le seguirá el máster de la Universidad de Murcia, un máster que forma parte de los títulos propios de la misma y que tiene sus inicios en el año 2004. Un año más tarde, desde la Universidad de Girona, aparece el máster de arteterapia integrado por la Fundación UTG de Innovación y Formación y de la mano de la Asociación Grefart y la Fundación Lote. Posteriormente, pocos años más tarde, pero dejando un espacio, un margen de tiempo, podemos encontrar en el 2012 el máster de la Universidad de Huelva, cuyo título podemos encontrar como el máster de arteterapia y terapias creativas integradas. En el 2012 también aparece el máster de arteterapia y aplicaciones del arte para el diálogo y la integración social, cuya sede se encuentra en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla. Y finalmente, una de las últimas apariciones que podemos encontrar dentro de la formación universitaria, la tenemos en la Universidad de Valencia, y tiene por título Máster en arteterapia, aspectos educativos, sociales y terapéuticos del arte como experiencia de creación acompañada. Hasta ahora, estos son los másteres con los que puede contar el territorio español dentro de la formación en arteterapia. Muchas gracias.